Mi alma bonita me encanta tenerte aquí, pues no es más que tu alma escuchando el llamado de tus guías. Este mensaje divino tiene como finalidad ayudarte en tu camino y hacerte entender y ver que estás siendo asistido y guiado en todo momento por fuerzas angelicales, celestiales y universales que orbitan a tu alrededor. Hijo mío, si entendieras que aún durmiendo o en tus momentos más oscuros, tienes alrededor de ti gigantes de luz cuidándote, no le darías espacio en tu vida al miedo. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Lo que te espera detrás es un horizonte lleno de esperanzas, así que no temas, vas a ver que las cosas mejorarán y lo hará mejor si pones en ello lo mejor de ti, de tus pensamientos y de tus sentimientos. Mi querido, tú eliges tus creencias pero, de todas ellas te recomiendo una en especial, cree en ti. Las energías del arcángel Uriel te dicen fuertemente, mi querido ser de luz, el dinero es energía, es un intercambio de servicios. Es la materia y la forma. No tiene ningún significado propio, solo el que le asignas, lo que crees de él. Cuidado con esas ideas negativas respecto al dinero, pues en el fondo esa actitud es porque no te sientes merecedor. Hijo mío, la manera más rápida de aumentar tus ingresos es trabajar mentalmente en ello. Tú decides si lo atraes o lo repeles. Quejarse nunca sirve de nada. Tienes una cuenta corriente en el banco mental cósmico y en ella puedes depositar afirmaciones positivas, creyendo que te lo mereces todo o no. Cada vez que te sientas agobiado por la falta de dinero o por las deudas, repite para ti. Mis ingresos aumentan constantemente. Merezco prosperar. Hijo mío, un día se te acabarán los culpables y entenderás que todo el asunto estaba en ti. La inseguridad y el miedo generan dependencia y la dependencia es esclavitud. No hay libertad cuando hay esclavitud, vive tu propia vida. Pierde el miedo a los cambios. Ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. El miedo vuelve a los sueños imposibles. Hijo mío, mucha gente duerme para huir de la realidad y tiene pesadillas basadas en la realidad de la que huyen. Todos los días elige vivir por elección, no por suerte. Toma tus propias decisiones para que no seas manipulado. Sé fuerte, no víctima. Ten en tu habitación, en la cabecera de tu cama o en el lugar que más resuene contigo un atrapasueños. Su función consiste en filtrar los sueños dejando pasar sólo los sueños y visiones positivas, así como proteger a quien no posee. Hijo mío, donde sientas que te brillan los ojos, sientes paz y no puedes dejar de sonreír, ahí es. Las energías angelicales te traen el decreto del día, un decreto para la abundancia, dice así. Yo, nombre y apellidos, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones de dinero, fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos de los ángeles y la gracia de Dios. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre y apellidos, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones de dinero, fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos de los ángeles y la gracia de Dios. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales se hacen presente con la siguiente oración poderosa para eliminar deudas. Dios, dice así. Vengo de la luz y vengo de la abundancia de Dios. Habito el mismo corazón que Dios. Yo acudo a la abundancia ilimitada. Puesto que todo lo que piense y toda la energía que libere atraerá abundancia ilimitada en cualquier aspecto de mi vida. Decreto que no tenga que pedir nada más prestado sino tener abundancia para ayudar a los demás y no volver a pasar apuros económicos. Porque como vengo de la misma luz de Dios, podré crear la misma abundancia que Él nos dio. Amén. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, la abundancia que atraigas con esta oración no será tanta para hacerte millonario. Pero sí para pagar tus deudas, hipotecas y mejorar en general todos los aspectos de tu vida. La abundancia no solo es dinero. Tu ángel de la guarda se hace presente urgentemente para traerte esta oración poderosa al arcángel Uriel para pagar tus deudas. Te dice, Arcángel Uriel, me acerco a ti y te invoco desde el fondo de mi corazón, en el nombre de Dios Padre, para que me asistas en este momento de dificultades económicas que me están atormentando y que sé que con tu amor y energía angelical puedo superar rápidamente. Poderoso arcángel de la riqueza de acuerdo con la voluntad de Dios y por el poder que Él te ha concedido, te pido que me ayudes a encontrar la forma justa, correcta y rápida de multiplicar el dinero y todos mis ingresos. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales tetar en el Código Sagrado 194. Este poderoso código es para desbloquear el dinero y la abundancia económica. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos abren puertas que han permanecido cerradas para muchos y logran cosas que las almas no han podido conseguir por otros medios. Hijo mío, hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo. Tú solo hazlo con el corazón y vibrando alto. Una persona estancada en el antiguo paradigma con sus creencias limitantes y represivas no está abierta a este regalo. La orientación te llega en forma de sentimiento, de conciencia interior, de una corazonada avasalladora, por medio del cual sabes que es un pálpito interno. Hazle caso. Mi alma bonita, sanas cuando te vuelves a conectar con ese lugar sagrado dentro de ti que nunca fue tocado, ni quebrado, ni dañado. Es tu verdadero ser, absoluto, siempre presente, inocente y libre, desde el cual puedes volver a nacer infinitas veces. Si esto llegó a ti es porque ya estás preparado. Que todo aquello que estaba bloqueado en tu vida, fluya, cambie su energía y deje ese espacio para el equilibrio. No gastes tu energía en lo que no vibra con tu alma. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!